Como dice gente, donde la planta, que se fumaba, se cultivaba, en los barcones, que no gente, que venimos a jugar a Dragon Ball Ultimate Tenkaichi con el personaje más mierda que vais a ver en la maldita vida, bueno, si, de más mierda de nuevamente casi todos los juegos de Dragon Ball. Hoy vamos a jugar el Saiyaman, el personaje más caca en el modo más difícil de todos los juegos, contra Gogeta. Y tengo mucho miedo porque seguramente acae pillando, pero yo confío en mi teta, esta teta que tengo aquí, que vamos a ganar esta batalla. O a lo mejor no y acabo llorando una esquina, mira que está todo grabando, está todo grabando. Ahí está mi amigo Saiyaman, que es el personaje, ah míralo, si es que es guapo, si es que tiene cara de seductor, si yo fuera cosa, cosa, porque cosa, me enamoraba de él. Pero como no soy cosa, soy el super saiyaman más poderoso universo, pues no. A ver, onda de ácido, ¿qué se llama? Onda, 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 bomba, me explotó, mira, mira que cuando me toco los críos me explosiono en Gogeta, eh. Que me mira mal y la boca, ah, 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 y me explosiono. Gogeta, mira a Majin Vegetta, molería probarlo. Gogeta, nivel 4, donde nos va a pegar en teoría, pero bueno, voy, si hago un corte es porque he muerto, que seguramente pase eso. Pero si no muero, le pegamos. ¿Dónde pegamos? En Namek, en Namek, me cago en pico, termina hasta la música. Así que vamos a concentrarnos en el gameplay, porque es un gameplay, esto es un gameplay de míralo. Si es que podemos reventar en la cabeza, quito la cámara y nos concentramos a pegarle. O a lo mejor no y acabo llorando en una esquina, quién sabe. Esto es todo un misterio, como la canción de Rafael, pues igual, es un misterio. Primera batalla, si hago un corte, ya sabéis por qué he hecho un corte. Y lloraré en una esquina, ¿cómo no? ¿Por qué? Porque no gané a la primera, la te voy a ir con Crinning, gané a la primera. Carga por Satanás. Por Satan, Satan. Satan es tu amigo, así que debes de cargar, mírame. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué te pasa? Bueno, vamos a la parte divertida. ¿Tú eres tonto? ¿Cómo que parte divertida? Mira que cojo y me explosiono en tu cara y te mueres tú. Y yo no, porque me quedaré con un punto de vida. ¿No? Sí, en teoría me quedaré con un punto de vida. Está lejos, así que voy a tirarle porquería. Porque nosotros empezamos a tirarle porquería. Madre mía, Saiyamen. Pero bueno, que te pega yo primero. Ahora, ¿qué te pega yo primero? Madre mía, Saiyamen. ¡No! Somos amigos, somos amigos. Alianza, alianza. ¿Qué alianza ni alianza? No estoy. ¿Por qué pillo yo? Pero si te he pegado yo. Madre mía, Saiyamen. ¿Yo le quito nada de vida o estoy ciego? Ahora. Madre mía, no sé a mí. ¡Papapapapa! ¡El más poderoso de todo el universo! Ustedes lo sabéis y yo también. Pero déjate pararme, que te estoy pegando yo. Mira, te esquivo. No, no, broma, broma. Ahí está. Ahí alianza. Pero si te he pegado yo, tonto. Mira, eh. Si es que no puedes contra nosotros. Por cierto, yo te he pegado mucho más. ¿Por qué tengo yo que... ¿Por qué tengo que estar yo pillando? ¿Qué tengo que pillar? Madre mía, qué epicidad, eh. Esto es... Saiyamen. ¡Win! ¡Pero que te he esquivado! No empecemos, eh. Ya empezamos. Mira lo que me va a quitar de vida. Pero me cago en tu padre. Rey Vegetto y bardo. Que te estoy esquivando. Que estoy tocando todos los botones. Que es imposible. Que más rápido no puedo tocar. Pero tú, gente. ¿Qué crees? ¿Soy yo aquí? ¿Fernando Alonso en un Lamborghini? ¿O crees? A 180. Que muero ya. Pero si acabamos de empezar. Déjame, eh. Búscate un amigo. Búscate un amigo. Que te busque un amigo. Que te busque un amigo. Me cago... Madre mía. Saiyamina toda la vida en el equipo. Me cago en todo, tío. No me pare todos los golpes. Que si tu amigo... Amigo. No, no. Amigo no. De amigo no. Que amigo ni amigo. Amigo ni amigo. Tú haces amigo en mí. Vete. Vete. Vete ya. No, 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 no. Vete. Que está haciendo el agua llora. Ahora. Vamos ahí, amén. Todo poderoso. Tú puedes contra él. Pero tío. Que me he parado todos los golpes. Pero esto que es. ¿Qué hace? A nada. Pues no me puedo proteger. Creo que morimos en la primera ronda. Pero que no pasa nada. Es que esto se vuelva a repetir y ganamos. Que me estoy dejando. Y a Rafa le está dejando. Sí. Porque la planta se la fumaba los... Pero que eso duele. Que alguien que te dé un codazo. Pero también te duele el codo. Mira lo que me quita. ¿Ustedes viven esto normal? Déjame. Déjame. Mira como vuelvo. Que no. Pero bueno. Pero que combo es ese. Es el combo del superdificio. No, tío. Me mata. Me mata. Que soy tu amigo. Que yo quiero alianza. 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 Alianza normal. Alianza. Equívalo ya. Cybermen. Que estoy tocando todos los botones. Que es imposible. Que no puedo tocar más rápido. Que tú. ¿Quién te cree que soy yo? Usa Invol tocando botones. Pero en versión mano. Vete. Vete. No. Me cago en tu padre. Déjame ya. Que me deje. Mira. Ahí está. Para que me deje. Como me hago un combo de mata. Voy a morir. Usted no se ve también. ¡Eh! ¡Vete esquivao! ¿Por qué me esquiva? Ya muero. Pero que no es normal. Que estoy tocando todos los botones. Que es imposible que me siga pegando. Que yo creo que es más rápido. Que es imposible. Pues nada. Pues reinicio la batalla. Ya me cago en tu tío. Esta era de prueba. Esta era de prueba. Ustedes lo sabéis. Yo lo sé. Que conste que este es el tercer intento de esta enorme batalla. ¡Eh! Ya no dice que. Ahora dice. Deja de hacer. Como que perder el tiempo. Me ha ganado una vez. Pero porque estaba de broma. Bueno. Dos veces. La segunda no la voy a poner. Porque si no el vídeo puede resultar un poco pesadilla. Pero que vamos a ganar. Porque somos Ultra Saiybaman. La otra la hemos dejado. ¿Tú qué piensas? Vale. Estamos lejamos 10 de porquería. Lo mejor es 10 de porquería. Piensa que. ¡Ah! Empezamos fuerte. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Te duele? ¡Mierda! Amigo. Amigo. La. Mira. Mira qué casa hay ahí abajo. Mira. Pero mira la casa. Mira la casa. Tú eres amigo de las casas. No. Amigo de las casas. Pero tú no eres amigo de las casas. Pero me estás con tu coqueta. No. Empezamos mal. Empezamos pillando. Pero ¿por qué? Que soy tu amigo. Soy verde. Tío. Soy como tu amigo Piccolo. No me puedes pegar. Que soy amigo. Tengo mil de aquí. Te estás aprovechando. Te estás aprovechando. ¡Equiva ya! No esquivas. Este no quiere esquivar. Este es lo que quiere es morir. Sabiame. Me cago en todo. Que ya hemos perdido dos. No perdamos tres. ¿Eh? Déjame cargar. No te acerques. No te acerques. Ahí está. Quédate quieto. Cuanto más que yo... Me cago en tu padre. Ya estoy harto de tus tonterías. Ya maldito. Me canso. Me enfado. Por supuesto que me enfado. Mira. Tira para arriba. Que no. Que tire para arriba. ¿A dónde va? Mira lo mismo que tira un momento para abajo. Pero también puedes tirar un momento para arriba. Puedes tirar para las dos cosas y puedes morir. Ahora déjame, ¿eh? Déjame en paz. Que te tire un ácido, ¿eh? Que no me toque los pies. Que te tire un ácido, ¿eh? Que estoy en serio, ¿eh? Que no estoy de broma. Que te tire un ácido, ¿eh? Te tire un ácido. Te tire... ¡Hala! ¡No! ¡Esto no es ácido! Pero duele. ¡Hala! ¡Hala onda de máximo poder! Porque si fuera de mínimo poder no te hace daño. Entonces la utiliza el máximo poder. Ah, ya voy. Ah, ¿a dónde va? Si no te mueves. Está observándolo. ¡Tonto! ¡Hala! Esto lo ha hecho... Mira, te ha hecho daño, ¿eh? Claro, mira lo que hace un seame. Porque soy ultra poderoso. Verde. Cabezón. Y guapo. ¡Hala! ¡No, tío! No vuelvo a hacer eso ahora. No me hagas eso, tío. No me hagas eso, tío. Aunque si nos tiramos ultimate podemos pararlo, ¿eh? Podemos pararlo. Así que no está tan mal, ¿eh? Equiva, sabiame. ¡Equiva! Demuestra a la gente tu potencial. Demuestra que tú no eres... Que no te mató... Que tú mataste a Yancha. Eso, pues sí. ¡Mira! ¡Mira! Mira, con Saiyamen ya sabía yo que mataste a Yancha, tío. Así que lo sabíamos. Así que eso, sabía lo que tú... No, tira para arriba. Vamos a mandarlo arriba del todo. No, arriba, izquierda, abajo. Yo toco todos los botones. Para abajo y luego para la derecha. ¿Por qué? No lo sé. Yo toco estos botones. Si le hago daño, que no te hago daño. Pero ¿por qué no te hago daño? Quieto, ¿eh? No te acerques. Estoy diciendo que no te acerques. Que te hice mi poder. ¿Qué es eso? ¡Ahí va! ¡Vámonos! ¡Vámonos, con Saiyamen! ¡Vámonos, con Saiyamen! Ya sabía yo que iba a hacer algo todo poderoso. ¿Sí confiamos, eh? ¿Ustedes pensáis que no? Rafa, tú no sabía saber que es una mierda de personaje. Que va a ser una mierda de personaje, tira, eh. Vámonos para arriba. Si es que es poderoso. Utiliza un poder cáncer... Cáncer... ¿Vero? No sabía que decía ahí. Pero ahí está. ¿Pero qué? ¿De dónde va? ¿Qué piensas? ¿Que me puede ganar? ¡Madre mía! ¿Qué has hecho? Si me vas a pegar una pata. La pega la pata invisible. Que en vez de una pata, en verdad, es un puñetazo. El ácido que me tome. ¿Para abajo, a que sí? Ácido para abajo. Te voy a tirar un ácido a la cara, eh. ¿Cómo te hace que te tire un ácido? La roca no la rompa, eh. Mira ahí se queda. Como ácido. ¡Hala! Me voy a pillar, ¿verdad? ¡Mierda! Pero te tiro un ácido, eh. ¡Que te tiro un ácido, eh! ¡Ácido, ácido, ácido! ¡Uh! Ahí va, eh. Ácido, a ver qué hace el ácido. ¡Tupi! ¿Cómo que es todo? ¿Cómo que es todo? Oye, me puede tirar un ultimate este hombre. Voy a morir. Creo que voy a morir. Pero es mierda técnica. No lo voy a dejar. Voy a respirar. ¡Uy! Un saludo. ¡Saludo, saludo! ¡Saludo! ¡No me esquives! ¡Estoy protegido! ¡Ay, Dios mío, que me mata! Que me puede tirar un ultimate. ¿Qué me hace daño? ¡Esquiva! ¡Saya, me confiamos en ti! Si esquivo, estará muy bien. Y si no, pues... Me va a matar. ¡Que eso duele! ¡Que me va a tirar un ultimate! ¡Que me puede pegar con lo que quiera! ¡Quieto, eh! ¡Que eso! ¡Que me hace daño, Dios! ¡Adiós! ¡Ultimate me va a tirar! Y encima me sigue haciendo el combo. Pero que si tu amigo, tío. Criar todas las tonterías, ¿eh? Esto ya. Dame a cargar. ¿Qué haces? ¡Ya sabía yo! ¡Ya sabía yo! Que si no me hacía eso, me hacía un impacto. Y yo pillo porque no puedo esquivarlo. Mira con qué cara de enfado estoy. Que me va a dar un codazo. Que me va a partir el cerebro, tío. Madre mía, que parece dos huevos ahí de forme cabezón, tío. Me está haciendo daño. Me está enfadando, eh. Me está enfadando y mucho. Mira que me enfado, eh. Me enfado de verdad, güey. ¡Ya, ya, ya! Ságame, míralo. Pégale, tú puedes. Estamos confiando en ti. Que si... ¡Explota! ¡Explota en su cara! No me pegues más. Me voy, eh. ¡Ahora! ¡Como se llame! Mira, es de verdad que si consigo... Creo que podemos matarlo, eh. Creo que lo matamos. Y con la música de Dragon Ball. Final Ball queda muy épica. Así que tira para abajo, pégale, Ságame, confiamos en tu teta. Porquería. ¿Se nos rellena? Si se nos rellena el ultimate... Ganamos, eh. Ganamos la batalla. Creo que ganamos la batalla. ¿Cómo? Haciendo lo que tenemos que hacer. Ságame. ¡Suicidio! Y no puede... ¡Oh! ¡Se protege! No, pero muere. Da igual que se proteja. Es el ultimate más fuerte. Debería morir. No te protege, hombre. ¡Dale un abrazo! ¡Abrazo! Mira que es teta. Las noto fuertes. ¡Muere! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Vamos! Soy Domen y explota el planeta. Este no explota un trozo de mapa. Explota el planeta. ¡Bien! ¡Bum! ¡Eh! ¡Jejeje! Pero tú no te has muerto. Sí. Mira, loco. Mira que pene. Con la música de Final Boat. Chicos. ¡Cinco mil likes! Pid... Ese que sonido, eh. Que parecía un orgasmo. Pido cinco mil likes por esta pedazo de batalla que ha sido al tercero intento. Chicos. Es muy buena. Consella me la voy a pegar una paliza porque somos los más guapos. Yo voy a mostrar que está en modo muy difícil porque, cazo, ¿no? Chicos. Apoyadlo a tope. Lo agradecería un montón por esta infinitamente batalla épica y sexualmente sexy donde hemos ganado y donde hemos ganado. Que no lo hemos ganado. Hemos perdido dos veces pero la primera es que no hemos dejado y ustedes las difíciles. Rafa, son mentiras. Eso es verdad, eh. Muy fuerte para que lo veáis. Y ya está. Poneme en los comentarios si queréis batallar con personajes de aquí. Quiero probar realmente a... Este de aquí. A ver qué tal. O a mi personaje. Me mola bastante donde está mi personaje. Así que en el siguiente vídeo, dadle un like de verdad. Apoyadlo a tope. Me cago en tope. Este personaje es feo. ¿A que sí? Marcianito. A ver qué tiene este de Marciano. Este no tiene nada de Marciano. ¿Qué me estás mentiando? Este juego de este canto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Apoyadlo a tope. Antes de vestir un vídeo de Dragon Ball 0x2, ponedme en los comentarios qué os ha parecido la batalla y apoyadlo de verdad. 5.000. Es que es un clean amar y la batalla ha merecido la pena porque hemos ganado con un señor enpectoso. Nos vemos en el siguiente vídeo. Viva Marcianito este que es. ¿Esto qué es?